La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Por eso los llamo a ellos, a que se unan con nosotros, a que se unan junto conmigo, a levantar la dignidad y la lucha por la democracia, para que dentro del Partido del Trabajo vayamos a defender la democracia y luchar en contra de las imposiciones. Y también a todos los ciudadanos, les digo que ahora, por el Partido del Trabajo y que ahora en nuestra propuesta, nos acompañen en esta travesía y en esta lucha para llegar al Congreso de la Unión, para seguir defendiendo la Cuarta Transformación y seguir defendiendo el cambio de régimen político y los avances que hemos tenido. En el cuarto distrito vamos solos por el Partido del Trabajo, como vamos solos en 177 distritos del país. Por eso queremos clarificar a todos los ciudadanos que se unan y voten por el Partido del Trabajo, que estamos luchando por la Cuarta Transformación, que estamos luchando por la democracia y por construir un proyecto de país y un proyecto de felicidad y bienestar para todos los mexicanos y todos los zacatecanos. Nosotros, de acuerdo con los derechos constitucionales, la Constitución nos ampara para seguir en una elección sucesiva sin pedir licencia. El INE quiso arrebatar ese derecho, pero el INE no puede legislar, como no puede legislar en una propuesta que hizo recientemente. Por eso se respetó la Constitución y nosotros vamos a una elección sucesiva en un distrito que ya gané dos veces por mayoría. Le ganamos al PRI dos veces por mayoría. Y hoy vamos a ganar encabezando el Partido del Trabajo en este cuarto distrito. Y entonces vamos a la elección sucesiva, por lo cual somos diputados federales, pero vamos también a la elección sucesiva por la Diputación Federal. Nuestra propuesta es construir un país mejor para todos, un país de gran felicidad, un país donde haya mejores condiciones de vida y de bienestar para toda la gente, para todos los ciudadanos. Es el proyecto de luchar por mejores condiciones de vida y por mejores condiciones de bienestar, que ya avanzamos en las reformas que aprobamos del artículo cuarto constitucional del Estado y del Bienestar. Para eso vamos a hacer este gran proyecto de ampliación de derechos. Pero también vamos en este proyecto a fortalecer los gobiernos, que estén cercanos a la gente, que le sirvan a la gente y que resuelvan sus problemas. Pero también en este gran proyecto de democracia, porque la democracia somos sus alumnos del pueblo y el pueblo es el que decide, por eso nos oponemos a la imposición. En esta lucha democrática, el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Por eso nosotros somos, la democracia debe ser actividad de vida. El proyecto es por luchar, por ampliar los derechos en los congresos de los estados, en el Congreso Federal por la ampliación de los derechos. Aquí estamos por ampliación de los derechos y el presupuesto. En el próximo presupuesto vamos a unar, porque se aumenta el presupuesto para que los adultos mayores no solamente se les dé su derecho de 68 años, sino de 65 años. Se aumenta el presupuesto. Son cerca de 300 mil millones de pesos, 138 mil millones de pesos que se dan para los adultos mayores y descapacitados y becas para estudiantes. Es un apoyo mensual de por vida, es un apoyo mensual de por vida, que es un derecho, no es un apoyo, y es un derecho que tienen universal, donde se dan un apoyo para los adultos mayores, los discapacitados, y becas para estudiantes de primaria, secundaria, profesional, que es universal, y para los universitarios. Allí vamos a ampliar el presupuesto y los derechos. Por eso es importante fortalecer a los congresos, para ampliar los derechos, y para fortalecer los presupuestos. Pero también en este proyecto queremos fortalecer a la sociedad civil. Por eso en agosto se va a hacer el referéndum, que ya ahí se va a poner en práctica el referéndum para que la gente decida si quieren que continúe el presidente de la República como presidente o no continúa. Vamos a apoyar en varias divisas. Una de ellas es apoyar, como decía, con la ampliación de derechos y presupuestos. En el próximo presupuesto, en el próximo congreso va a estar en debate el presupuesto. Los conservadores quieren quitarlo para rebatar el control del presupuesto, para que sigan los diezmos y para que sigan los intereses personales y perversos de coyuntura. Nosotros vamos a plantear que se empleen los derechos, sobre todo para el Estado de bienestar y para los más pobres. Ese es nuestro primer aspecto en la ampliación de derechos. Pero también en seguridad. Vamos a aumentar el presupuesto para que aumenten, digamos, en seguridad social la Guardia Nacional, que ya la aprobamos, la Guardia Nacional que hay 90 mil efectivos, haya cerca de 160 mil efectivos para que haya paz y tranquilidad en las regiones de todo el país. Así como ya aprobamos para que la extorsión que hay en Zacatecas es delito grave, ya lo aprobamos. Vamos a incentivar para aprobar otras iniciativas en materia de seguridad para que sean delitos graves, como es el delito grave del feminicidio, el robo de casa habitación, el robo al transporte, el robo al fraude electoral. Nadie puede obstaculizar ni impedir así como la imposición o, digamos, con control de despensas de dádivas de mercancías. Es delito grave. Ya no se persigue, digamos, ante el Ministerio Público. Va directamente ante el juez y va con cárcel porque hoy el fraude electoral y la compra de votos es delito grave. Entonces vamos a plantear en materia de seguridad, para que haya más seguridad, ampliar otros derechos. Pero también en este aspecto otros derechos en materia económica. En materia económica vamos a plantear que Zacatecas sea, junto con la zona del Bajío, se amplía a una zona especial con condiciones favorables para que se pueda invertir, haya empleo y desarrollo. Zacatecas es un estado migrante que siempre ha sido en la pobreza. Siempre ha habido una crisis agraria, una crisis agrícola por la baja de los productos agrícolos para el campo. Y se ha convertido en una crisis agraria donde hay enfermedades y migración muchos dejan su país. Entonces, aquí lo que planteamos es que Zacatecas se convierta en una zona especial con garantías fiscales y se amplía la zona de desarrollo económico en el Bajío para que Zacatecas se convierta en un polo de desarrollo en el empleo económico. Eso vamos a plantear que sea una zona especial económica con condiciones fiscales. Pero otra propuesta es que haya una reforma fiscal para que se fortalezca en el ramo 28 y en el ramo 33 a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales que cambie la fórmula para que los gobiernos municipales sean parte de una profunda reforma de Estado para que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo para que se fortalezcan sus aspectos fiscales. Hoy los municipios están endeudados, están quebrados necesitamos fortalecer sus finanzas a través de reformas en el impuesto preel y en el catastro estamos por plantear una iniciativa que ya está en comisiones está por aprobarse para fortalecer a los municipios. Pero también que cambie la fórmula que cambie la fórmula porque es inequitativa para que los estados como Zacatecas que son migrantes y que son muy pobres haya más recursos en el ramo 28 y en el ramo 33 para los recursos compartidos y de participación social o en el ramo 28 que son compartidos con otros programas. Esa es una reforma fiscal que vamos a plantear sin aumentar los impuestos. En el aspecto económico nosotros vamos a seguir porque no haya este aumento de los impuestos porque no haya deuda pública que ha agraviado el país que han endeudado los partidos conservadores y de la corrupción. Entonces ahí nosotros planteamos que se fortalezca que no haya deuda que no haya impuestos pero que sí hay una reforma fiscal que cambie la fórmula para que se fortalecen en los estados como Zacatecas y nuestros municipios. Estas son las propuestas que yo planteo. Días pasados por teléfono en su casa contestó la que nos ayudan en la casa donde llamaron por teléfono en forma altisonante con enormes vigas que no íbamos a llegar que nos iban a parar y que nos íbamos a arrepentir. Hago esta denuncia pública porque ya nuestra presencia pone incómodo y pone nerviosos a muchos y pido a la Fiscalía General de la República que intervenga e investigue este caso que haga la investigación hago una denuncia pública e investigue la situación porque muchos somos víctimas. Yo voy a salir con mi niña a hacer campaña a ir con la gente a platicar a pedirles el voto a favor y a votar por el Partido de Trabajo y por nuestra candidatura para fortalecer la Cuarta Transformación. Pero llevo mi niña y estamos en peligro. Entonces hago esta denuncia para que intervenga la Fiscalía General de la República y haya protección a todos los candidatos no solamente a mí sino a todos los candidatos para que haya paz y tranquilidad y sobre todo a los ciudadanos les hago un llamado para que voten para que voten porque es la forma de resolver los procesos en forma pacífica. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad